Música Hoy estamos aquí en la secundaria, 193, haciendo un mural representativo a lo que son los valores de la escuela. Hoy comenzamos a pintar murales, pero también nos comenzamos a interesar en toda la parte social, qué tanto podemos comunicar con un mural y también qué tanto podemos integrar a la sociedad, a las comunidades, en este caso a la escuela, a compartir con nosotros el muro, a que tengan ese sentido de pertenencia hacia la escuela y que comiencen a abrirse este camino hacia la pintura, acercarles el camino a la pintura. Nosotros estamos felices de participar en este proyecto, que agradecemos a Tacubo Luchador por invitarnos. Música Cuando visitamos una escuela secundaria, primaria, trabajamos con los chicos desde el enfoque de valores, desde derechos humanos y nuestra misión es prevenir la violencia y el acoso escolar. Toda esta cascada y esta ola de violencia que se está sucediendo en el país, merece ser enfrentada, contrarrestada y sensibilizar a los chicos para que sepan que la violencia no es algo normal, que no nacemos violentos, que nos hacemos violentos. Y que ellos sepan que ese chip que les han implantado de que la violencia es normal y que no te tienes que abrir si te cantan un tiro, nomás por el placer de que te canten un tiro, es lo que venimos a tratar con ellos. Música Han puesto una pincelada, han rellenado un espacio y eso hace que ellos sientan el muro suyo. Nosotros queremos que la gente haga suyos nuestros trazos, pero qué mejor que ellos pinten el mural, lo comiencen a querer, comiencen a respetar y que les guste mucho el espacio donde están. Música La experiencia que ha resultado en trabajar en secundarias, en primarias, en escuelas públicas, en escuelas privadas ha sido muy grata porque la propuesta la han recibido de una manera muy favorable. De muchas escuelas nos buscan, yo continuamente recibo correos, mensajes, llamadas para atender escuelas en muchas partes de la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México. Música Y pues felices de estar aquí, nunca habíamos trabajado con tantos niños, con tantos chicos y con cada uno hemos tenido un contacto y estamos muy muy contentos, en verdad esperamos que el resultado los motive más y que encuentren en este espacio pues tranquilidad, armonía y que les guste el espacio donde están, donde vienen a la escuela. Música 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 Música